¿Qué tal JetGuys? En esta ocasión crearemos burbujas animadas utilizando Shader Graph y Particle System. Para crear este efecto, solo vamos a necesitar dos imágenes, una para la textura de burbuja y otra para la textura de reflexión. Esta última será de tipo Cube Map con seis colores para cada lado. Finalmente, utilizaremos un sistema de partículas para animar nuestras burbujas. En mi proyecto he creado una carpeta llamada Bubbles. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Mat en donde podrán encontrar los materiales y Text en donde encontrarán las texturas para este efecto. Les recuerdo que todos los archivos de estos tutoriales pueden encontrarlos adjuntos en nuestro Patreon. En este tutorial recrearemos el shader en Shader Graph. Sin embargo, si descargas el Package desde Patreon, podrás obtener una versión en HLSL también. Como podemos ver, dentro de la carpeta Text, podemos encontrar las dos texturas que utilizaremos, nuestra Bubble Text, tipo textura, y nuestro Reflection Cube, tipo Cube Map. Lo primero que haremos será crear un shader o lit. Para ello, vamos a Create, Shader y seleccionamos un Lit Graph. Lo llamaremos Bubble SG. Luego, crearemos un material al cual llamaremos Bubbles. Asignamos nuestro shader al material. Luego, iremos a nuestra jerarquía, crearemos un Quad y le asignaremos nuestro material. Vamos a nuestro proyecto y abrimos el shader. Para crear este efecto, vamos a necesitar las dos texturas que tenemos en nuestro proyecto. Por esa razón, creamos una propiedad de tipo Textura 2D y la llamaremos MainText. Además, crearemos una nueva textura, pero esta vez será de tipo Cube Map y la llamaremos Cubetext. Arrastramos nuestras propiedades al área de nodos. Como ya sabemos, para utilizar una textura 2D necesitamos el nodo Sample Texture 2D. Asimismo, para utilizar un Cube Map necesitamos un nodo Sample Cube Map. Por esa razón, traemos tanto el nodo Sample Texture 2D como el nodo Sample Cube Map. Conectamos ambas propiedades con su respectivo nodo. Para poder entender nuestro Cube Map, conectaremos el Output con el color de nuestro Unlit Master. Guardamos y volvemos a Unity. Vamos al material y asignamos la textura de burbuja y el Cube Map en sus respectivas propiedades. Si movemos la cámara en el Scene View, veremos que se ha creado un cubo dentro de nuestro quad. y asignamos el cuadro de la cámara en el cuadro de la cámara. Sin embargo, si creamos una esfera y asignamos el shader, notaremos que el Cube Map puede ser utilizado como capa de reflexión. Lo que haremos a continuación será deformar la dirección de la vista del sample cube para generar un efecto de colores alrededor del cuadro de la cámara. Para ello, volvemos a nuestro shader y traemos un nodo Position. Este nodo provee acceso a la posición de los vértices del Mesh en el Vertex Shader. Lo configuraremos en World Space. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que ahora los colores se concentran en el medio. Si rotamos nuestro quad, los colores cambiarán en relación a la posición del mundo. Sin embargo, si lo movemos, los colores se mantendrán en la misma posición y nosotros necesitamos que estos sigan al quad. Para lograr que los colores sigan la posición del quad, debemos restar la posición actual del quad en World Space. Para lograrlo, vamos a nuestro shader y nos traemos dos nodos. El nodo Object que posee las coordenadas de posición de nuestro objeto en World Space y el nodo Subtract para sustraerlos. Conectamos Position como primer input en el Subtract y luego conectamos Object. El output lo conectamos en la dirección de vista del Cube Map. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver ahora, los colores siguen la posición de nuestro quad y la rotación funciona perfectamente. Ahora debemos mezclar los colores. Para ello, volvemos a nuestro shader, creamos una nueva propiedad, la llamaremos Load y la haremos igual a un slider entre 0 y 7. Arrastramos la propiedad al área de nodos y conectamos Load con el input Load del Cube Map. Guardamos y volvemos a Unity. Si aumentamos el valor de Load, notaremos que los colores se emergen perfectamente. Ahora, solo está faltando conectar nuestra textura con el Cube Map. Para ello, volvemos a nuestro shader y traemos un nodo Blend. Este nodo nos permite hacer blending entre dos vectores. Como primer blend, pasaremos nuestra textura y como segundo pasaremos el Cube Map. Configuraremos el modo en Overlay. Luego, conectamos el blending con el color del Unleap Master y con respecto al canal Alpha, nos traemos un nodo Split para asegurarnos que solo conectamos el Alpha del mismo. Hacemos nuestro shader transparente. Guardamos y volvemos a Unity. Nuestro shader está listo. Ahora, crearemos el sistema de partículas. Para ello, vamos a nuestra jerarquía y creamos un Particle System. Lo llamaremos Bubble VFX. Lo primero que haremos será asignar nuestro shader al material del Particle System. Para ello, vamos al módulo Renderer y asignamos el material. Como podemos ver, ahora nuestro sistema de partículas está emitiendo nuestra burbuja. Sin embargo, el color no es correcto debido a la dirección de las normales del shader en el Particle System. Para corregirlo, debemos modificar la propiedad Normal Direction y llevarla a cero. Ahora sí, el color está funcionando perfectamente. Para agregar animación en nuestra burbuja, agregaremos el módulo Size over Lifetime. Separaremos los axes y modificaremos las curvas tanto en el eje X como en el Y. Nuestra burbuja está animada. Ahora, iremos al módulo Main y modificaremos algunos valores para dar más naturalidad a las burbujas. Lo primero que haremos será configurar el Star Size a Random Between to Constant y asignar los valores 0.5 y 1.5. Luego, modificaremos el Start Lifetime. Lo configuraremos en Random Between to Constant y asignaremos los valores 0.5 y 2. Configuraremos el Start Speed en Between to Constant también y asignaremos los valores 4 y 8. Nuestras partículas se ven muy aceleradas, por lo tanto, modificaremos el valor de Simulation Speed y lo haremos igual a 0.4. Ahora, vamos al módulo Shape y modificamos el valor del cono a gusto. Personalmente, haré el Angle igual a 10 y el Radius igual a 0.5. Solo nos estaría faltando agregar un SubEmitter para cuando las burbujas exploten. Para ello, agregamos el módulo SubEmitters. Como podemos ver, SubEmitters nos pide un sistema de partículas como emisor. Para ello, duplicamos nuestro Bubble BFX, lo renombramos a Bubble Sub y lo hacemos hijo de nuestro Bubble BFX. Lo primero que haremos será ir al módulo Emission, haremos el Rate Over Lifetime igual a 0 y agregaremos un Burst con solo 10 partículas por emisión. Luego, iremos al módulo Size Over Lifetime, combinaremos los ejes nuevamente y haremos que la partícula caiga en su tamaño con rapidez. Ahora, iremos al módulo Shape y cambiaremos el Shape por una esfera con un radio de 0.5. Finalmente, en el módulo Main, haremos el Start Lifetime entre 0.2 y 0.5, el Start Speed entre 1 y 2, el Start Size entre 0.03 y 0.08, agregaremos Gravedad y la simulación la devolveremos a 1. Solo nos estaría faltando configurar el Sub Emitter en la muerte de cada partícula. Para ello, volvemos a nuestro Bubble VFX, pasaremos como Sub Emitter a nuestra Bubble Sub y la configuraremos en la muerte de cada partícula. Antes de finalizar, iremos al módulo Renderer de nuestro Bubble Sub y haremos el Render Mode igual a Stretch Billet Board para que nuestras partículas se estiren en la medida que avancen. El Length Scale lo haremos igual a 3. Nuestro efecto está listo. y el Render Mode si sientes que este tutorial te ha servido déjalo en los comentarios. Todo lo que has visto en la sección de Shaders en este tutorial puedes aprenderlo dentro del curso Experto en VFX y Shader Graph con Unity 2019 disponible tanto en nuestra cuenta de Techable como en Udemy. Encuentra el link con descuento en la descripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!